La verdad es que la misma tranquilidad que antes, porque veníamos haciendo bien las cosas día a día, todos teníamos ganas de ganar y más en casa, y con muchas ganas también que llegué el domingo. Se está hablando mucho del tema de la falta de gol, pero sin embargo es el equipo que más jornadas ha tenido la portería a cero, ¿no? Supongo que eso también es de destacar con el trabajo que en portería y en defensa estáis haciendo. Sí, sabemos que estamos haciendo bien las cosas tanto en defensa como en ataque, lo único que igual en los números se refleja en defensa con porterías a cero, y bueno, en ataque estamos llegando muchas veces y nos falta el concretar, pero estamos tranquilos porque vemos en los entrenos que estamos marcando goles y ya nos quitamos un poco la presión, por así decirlo, de marcar en casa, ganar en casa, y ahora seguro que vienen muchos más. Me imagino que el trabajo cada semana no se veía del todo reflejado, si que era bueno después de una victoria, pues las cosas son un poquito mejores para todos, ¿no? Sí, bueno, como quien dice, ni ahora somos los mejores ni antes somos los peores, estábamos trabajando bien como os he dicho antes y creíamos en el trabajo del míster y cómo veníamos trabajando las cosas y sabíamos que iba a llegar más pronto que tarde. ¿Cuánto es un final de la falta de una victoria? Es lo que digo, que nosotros dentro del vestuario ya estábamos tranquilos, porque es lo que te he dicho, que el trabajo día a día en los entrenos sabíamos que estaba siendo muy bueno, incluso en los partidos también estábamos siendo la mayor parte de los partidos superiores, entonces sabíamos que teníamos que seguir así y que iba a llegar. Recuerdo cuando al principio se hablaba del problema de tener que jugar tres partidos fuera, ahora volvéis a jugar en casa, es una buena oportunidad incluso para engancharse, porque realmente estáis a dos puntos solo de los cinco primeros. Bueno, nosotros no miramos la clasificación, vamos partido a partido, queremos ganar todos los partidos, pero está claro que jugar en casa te da un plus y más con la afición. Sí, ahora, ¿cuál era la sensación en el otro día en el vestuario? ¿Liberación? ¿Os habéis escuchado muchas contras de la mochila? ¿Qué sentíais después de ganar, después de esta noche? Bueno, sentimos alegría, porque es lo que os he dicho, que veníamos trabajando muy bien y tal vez nos estabas reflejando en resultados y contentos de que se reflejara también en el terreno de juego y con la victoria. Y personalmente te pregunto, ¿cómo has vivido tú mismo este primer mes de competición? ¿Es verdad que los dos primeros partidos estuviste en el banquillo, pero luego ya has vuelto a entrar en dinamica con el equipo titular? Bueno, yo trabajo día a día para dar lo mejor de mí, lo que me pide el míster. Estamos trabajando todos bien y hay mucha competencia y luego el fin de semana decide el míster qué once poner y luego qué cinco salir. Y yo lo que dependa de mí es en los entrenos y luego ayudar al equipo bien en el campo o animando desde fuera, pues así hoy va a seguir. ¿Es contento con el papel que has hecho? Con las actuaciones sí, está claro, que como todo jugador quiero jugar todo, ¿no? Como quien dice, y de trabajo para ello, pero por mi parte creo que cuando juego doy el máximo, entonces creo que puedo estar más acertado más o menos, pero de darlo todo no se me va a poder reprochar nada nunca. ¿En qué notas la diferencia entre segunda y primera red entre estar en un filial y estar en un equipo con aspiraciones? Bueno, los campos, por ejemplo, en primera red son todos césped natural, en segunda red había algunos césped artificial. Sí que es verdad que en primera red ha sido césped natural, pero hay algunos que no están bien. Y de bueno, es el de competir cada partido. Prácticamente de aquí puedes ganar y perder contra cualquiera. En segunda red sí que, por ejemplo, en el filial del Betis, que es mi caso, dominábamos muchos partidos, era muy superior, se encerraban y de aquí es como un partido más abierto, tal vez. Hay un compañero que te preguntaba por ti, yo te pregunto por si ha sido casualidad o no sé si está hablado desde dentro que hayas jugado los dos de casa de titular y no hayas jugado de inicio todavía afuera. No sé si ha sido casualidad, si lo habéis hablado, que haya uno más para jugar afuera y otro en casa. No, ha sido casualidad. Yo no. O sea, ¿te consideras un lateral más ofensivo, por ejemplo, que haya ya un en este caso? Bueno, pues cada uno tiene unas virtudes diferentes y ya dependiendo del plan de partido, es el misterio que decide quién con él. Fuera los partidos que se han dado, a lo mejor le venían mejor a él y por eso se ha contado con él. Y los partidos de casa igual me venían más para mí, pero no significa que yo solo juegue en casa y él fuera, puede variar. Sí, algo. ¿Y en qué has notado que me ha jugado más el equipo en estas semanas? ¿Y en el paso del entrenamiento que se ha dejado? Yo creo que la confianza, en atrevernos más en tres cuartos. El misterio también nos lo ha pedido así, que nos ha transmitido tranquilidad también. Y bueno, el dar un paso adelante todos juntos. El otro día, no sé si coincidís en que haya sido nuestro partido, no solo que haya sido en la temporada, ¿no? El rato de fútbol, que primero fue la primera parte de Osasuna, ahora fue el partido entero, ¿no? Y es, ¿os exigís jugar así de bien o primero ganar y luego ya llegará el juego? Más adelante. No, creo que para ganar nosotros tenemos que jugar así porque es nuestro estilo de juego y como lo que ha dicho el misterio en varias ocasiones, no va a cambiar nunca. Y bueno, está claro que hay veces que juegas mejor y no ganas, como puede ser, tú has dicho en primera parte de Osasuna, que juegas muy bien, que hoy hoy tiene muchas ocasiones y vas perdiendo 0-2. Y pues hay veces que no juegas tan bien y pues igual ganas. Pero nuestra intención es jugar bien y además ganar, claro. Y esta semana que es un poco atípica, ¿no? El partido de Zamora mañana en el medio de un amistoso a mitad de temporada, ¿cómo os lo tomáis? ¿Qué son los objetivos para mañana? Bueno, es un amistoso, pero hay que tomárselo en serio para trabajar cosas de cara al domingo y es una oportunidad para todos para seguir demostrando y ganarte el sitio.